hola a todos amigos como están bienvenidos a práctico mi nombre es carolina y te doy la bienvenida a mi canal en el vídeo de ahora les quiero enseñar a hacer macarons o macarons bueno no estoy muy bien con lo de la pronunciación pero sí tenía muchísimas ganas de hacer este tutorial donde voy a estar utilizando clay o arcilla pero la que yo compré es de color gris entonces les voy a enseñar dos formas como ustedes pueden pintarla esta manualidad está muy práctico de hacer y muy bonito también van a estar reciclando botellas de plástico ya no les cuento más y los dejo con la manualidad estos son los materiales pintura acrílica en diferentes colores yo voy a usar esta libreta botellas de plástico recicladas también una aguja palillos de madera pasta o arcilla clay en inglés me gusta mucho porque no tengo que usar el horno entonces se va a secar naturalmente lo único que tengo que esperar como unas 20 o 24 horas para que el trabajo esté totalmente seco cortar la botella con una navaja le van a recortar aún más recuerden remover muy bien todos esos filos voy a pintar ustedes pueden comprar de la que ya viene con color eso sí que es un poco más costosa entonces a mí me gusta hacerlo más práctico y utilizando cosas que yo tengo en casa como es la pintura acrílica ustedes saben que es una de mis principales herramientas que yo tengo varias bolitas esto va a ser el relleno y estas son las dos tapitas tienen que ser dos bolitas del mismo tamaño de la misma altura de la tapa de la botella y también de lo ancho un huequito en el centro vamos a crear un poquito de pintura vamos a ir calculando con algo plano lo van a aplastar un poquito lo mismo con el otro lo mismo con el otro un grano cubriremos lo verde del sello de la tapa y bueno una vez que esté cubierto y seguro que pueda girar las dos partes se arruinen así con la aguja hacer lo siguiente una línea así a la mitad con la punta de la aguja van las rayitas ahora lo que tienen que hacer es dejarlo secar para después que ustedes lo puedan pintar sellar la pintura con un brillo o esmalte para uñas espero que te haya gustado no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte para que pueda recibir más vídeos prácticos como éste los quiero y les mando y un fuerte abrazo me dejas en los comentarios cuál de estos macarons fue tu color favorito y los veo hasta la próxima práctico